Iniciamos este bloque con un tema que nos preocupa y es que los autobuses de la Unión Nacional de Transportistas y Afines están viajando al interior custodiados por agentes policiales para evitar que miembros de otras organizaciones choferibles la emprendan a tiros en su contra. El conflicto entre transportistas ha causado más de cinco heridos en esta semana. Julio Carballo nos cuenta. Julio Carballo nos cuenta. De sindicatos que no les representan, que no los apoyan, que lo que hace es que lo estrangulan, que lo que hacen es que los chantajean, que los extorsionan, que cobran por ellos y no los ayudan. Pero otros que viajan hacia el sur del país han estado al punto de correr la misma suerte porque en la autopista 6 de noviembre se han producido esos enfrentamientos. El mayor incidente de ayer y hoy fue porque la Oficina Técnica de Transporte Terrestre no jugó su papel. ¿De qué le dijo a ellos? Que podían estar ahí al frente. Sin embargo, la práctica ha demostrado que no puede ser así. Porque si yo estoy aquí de este lado y ellos están de ese lado, va a haber un enfrentamiento. Ahora, si buscamos o nos acogemos a lo que establece la ley, que una parada con otra, cuando están en conflicto, tienen que estar a 500 metros de la otra, pues ahí no hay problema. Es por eso que las guaguas de la Unión Nacional de Transportistas y Afines Unatrafín van custodiadas por agentes policiales. Porque es injusto que usted ponga cuatro policías en una guagua para supervisar y darle seguridad a inocentes pasajeros. O sea, no se puede. Están custodiando la guagua, la guagua que han salido. Nos rompieron creo que un cristal o dos. Pero fueron guaguas que se salieron sin la coordinación con la policía. Salieron solas y de una vez les rompieron los cristales. Del tema, la Oficina de Transporte Terrestre no ha dado una versión sobre los hechos. Y será este lunes cuando fije una posición al respecto. Julio Carballo, NCDN.